Y bueno, seguimos en Fusión Crear y seguimos viendo arte del mejor, precioso. Y estamos hoy con la visita de la señora Gladys Giles. ¿Cómo estás Gladys? Hola Patricia, muy bien. Muchas gracias por venir. Una artista plástica que ustedes van a ver. Los cuadros que tiene, que realmente me impresionaron muchísimo. Bueno. Porque con una expresividad total. Total. Pero contanos un poquito, porque el público, bueno, por ahí puede ver tus cuadros o no, pero un poquito tu historia y cómo llegás a esto, ¿no? Porque tienen como un patrón que es la expresión y la emoción, hasta las lágrimas de algunos cuadros, pero es lo que provoca al que lo ve también. Bueno, muchas gracias. En realidad soy una artista autodidacta, a la cual le encanta lo que es la pintura de personas negras, de color. Me encanta trabajar mucho rostros y en la mirada, lo que decís vos del sentimiento, bueno, me encanta desarrollar lo que son los ojos y la mirada. Es impresionante. Y los conseguís. Ahora, ¿por qué? Porque vos tenés en tu obra, tenés de todo, ¿no? Yo, personalmente, que era impactada con el tema de los rostros y las miradas. ¿Y por qué el tema de la piel negra? En realidad me parece, o sea, pictóricamente, que puedo jugar más con las luces y las sombras y los contrastes que por ahí con la piel blanca. Entonces, toda mi obra, o sea, se basa o mujeres o niños o hombres de piel negra, ¿no? Sí. ¿Y vos dirías que es testimonial un poco tu obra? Sí, sí, podría ser. A mí me encanta que la persona que mira mi cuadro sienta algo, ¿sí? Por ahí puede ser que sienta un poco de tristeza, pero bueno, es lo que quiero expresar. Claro. ¿Sí? Y ya habrá algún cuadro para expresar un poco de alegría también, ¿no? Sí. Es todo arde figurativo, ¿verdad? Es figurativo. Igual ahora estoy incursionando un poco con lo que es texturas y color, como para salir de la paleta esta media equilibrada, colores tierras y jugar un poquito con los colores y la textura. Así que ahí estoy, por ahí. ¿En pleno cambio? Sí, no es un cambio, sino que es ir, pero siempre vuelvo a esto que es lo mío, ¿no? Sí. Y autodidacta, pero yo lo que veo del dibujo es maravilloso. ¿Cómo se hace para ser autodidacta y dibujar a la perfección? Y tener, es decir, todo un conocimiento, porque yo veo conocimiento de una paleta de colores, de unas luces y sombras y de una expresividad, ya te digo, en los rostros, en los gestos. Entonces, el ser autodidacta, ¿desde cuándo pintás? En realidad, siempre me gustó dibujar. Por ahí tengo una base de, soy técnica química, entonces la parte esa de dibujo técnico, como medidas, proyecciones. Y después, bueno, la parte artística la fui aprendiendo junto con mis alumnas, porque por ahí yo tuve algunos talleres hace mucho tiempo de artesanías en papel. Y, bueno, después de eso, las chicas querían pintar y empecé a aprender directamente con ellas, solucionando los errores de ellas y, bueno, y empecé a crecer yo. ¿Y qué fue lo que más te costó, Gladys? No, yo siempre juego, yo siempre juego, ¿sí? Sale lo que siento, ¿sí? Sí, sí. Así que... Y eso es lo que transmitís a tus alumnas. Totalmente. Me encanta el grupo humano, o sea, armar un buen grupo y trabajar con ganas, ¿eh? Claro que sí. ¿Y exponés? Sí, hago exposiciones. Yo soy de La Plata y generalmente hago algunas exposiciones en Ensenada, que es donde nací, que es una ciudad próxima a La Plata. Y, bueno, por ahí trato de venir a Eniarte o algunos lugares como para mostrar mi obra, pero, bueno, de a poquito, porque es difícil. Es difícil, es difícil, es cierto, sobre todo. Y por eso por ahí quería agradecerte, porque es fundamental esta invitación, porque me encantaría que conozcan mi obra. Claro que sí, es que en realidad tiene que ser así. Y el programa está planteado así, desde un principio, de darle realmente el espacio para aquellos pintores que por ahí han pasado, están en el anonimato. Y, bueno, por ahí hay muchísimos que yo por ahí no los alcanzo a conocer o no los veo. Pero cuando los conozco y me gusta su pintura y siento que tienen algo que decir, ¿viste? Bueno, este es el lugar. Totalmente. Este es el lugar, porque aparte el público lo desea. Y de pronto escucharte a vos, por ejemplo, vos por ahí no te das cuenta desde acá, pero les estás dando muchas ganas a mucha gente que por ahí no se anima. Totalmente, sí. Viste, que a mí no me va a salir o yo necesitaría, me gustaría, pero no sé. Y bueno. Y totalmente el agradecimiento también al programa, porque generalmente yo tengo los talleres donde hay gente grande, que por ahí ya algunos son abuelas y dicen, bueno, ya no pueden aprender a pintar. Y esto es un incentivo porque ustedes lo muestran. Sí, sí, sí. Así que... Y vos sabés que el tema, claro, el tema de las colgadas o de las exposiciones que hablábamos antes, es muy difícil para un artista que de pronto no está acostumbrada o no entró dentro del mercado. Totalmente. Viste, artístico. En realidad, bueno, nosotros hace unos años hicimos una charla con Ricardo Selma, un pintor y amigo divino, y hablamos justamente de eso, ¿no? De que los pintores tienen que atreverse a exponer y elegir los lugares donde exponer, ¿viste? Donde sea una cosa seria y sea responsable, que miren de pronto otros pintores que están exponiendo en esos lugares, entonces ver si su obra encaja o no encaja. Es difícil el camino del pintor. Sí, es muy complicado. Sobre todo en un país como el nuestro. Sí, sí, sí. Pero yo creo que también, GLA, es un mundo muy especial del artista. Y siempre le llega el momento. Totalmente. A todos. Así que usted, señora, da clases. Así que las señoras que nos están viendo no tienen excusa. No pueden decir, no, no me animo, no puedo, no sé, tengo que estudiar tanto. No, van con Glaris y ella, desde su experiencia personal, les va a enseñar. Glaris, un millón de gracias, no tomamos nada. Vamos a brindar con... No puedo decir, con mucho gusto, como oficiante lo haría. Felicidades, que tengas un año hermoso, el 2011, y ustedes, animarse. Ya volvemos.